Así nos quedamos cuando vimos el video de Gran Hermano filtrado en donde tal vez hay bastante de Marcos y Joleta, un poco, no sé, raro. Hey, aquí Guacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, obviamente, tienes que darle un gigante like, dale por estos hermosos finalistas ganadores. Y ahora se vienen los hermanitos de Gran Hermano fuera de la casa, por lo cual te recomiendo a full que te suscribas y actives la campanita si no te quieres perder de absolutamente nada. ¿Qué pasó esta vez? Bueno, sabemos que Gran Hermano ya culminó, pero al parecer hay videos que ahora están sacando a relucir de nuevo y la gente está dando cuenta de muchísimas cosas que en su momento tal vez no se percató en una primera instancia. ¿Qué pasó esta vez? Marcos y Joleta volvieron a hacer tendencias el día a día en las redes sociales. El hashtag Marculi obviamente estuvo en Twitter como tendencia en Argentina por un par de horas, tal vez un par de minutos. Como Marcos y Juli han estado haciendo muchísimas entrevistas en estos días, aprovechando obviamente que Marcos está en Buenos Aires y no en Salta, volvieron a aparecer algunos videos y algunos recuerdos de Gran Hermano cuando Julieta Poggio y nuestro queridísimo ganador Marcos Ginocchio estaba dentro de la casa. Y obviamente el ship estaba a full. En estos momentos el ship igual se mantiene muy fuerte en las redes sociales y sigue más que todo después de que Juli se haya encontrado con Marcos en la breche y también en las entrevistas. Pero esta vez salió un video que a mucha gente le pareció, no sé, le llamó un poco la atención por el hecho de los gestos que tenía Marcos hacia Julieta. ¿Qué pasó? Marcos agarró la pierna de Julieta y obviamente le hizo un gesto como apretando. No sé si esto hacen los amigos muy amigos muy primos, pero bueno, no sé qué opinas tú, comenta bajito en la cajita de comentarios. Eso es lo que llamó muchísimo la atención, además de muchos videos que salieron antiguos, por supuesto, de Gran Hermano, pero esto es lo que llamó bastante la atención a los fans y también por el hecho de que sea tendencia Marculi, hashtag Marculi, en las redes sociales. Así que comenta bajito en la cajita de comentarios qué opinas tú y coméntame, ¿por qué votaste Nacho o Marcos? ¿Quién para ti fue el ganador de Gran Hermano? Nos vemos en un siguiente video y suscríbete.